Dios te ama con un amor que tú jamás podrás entender, no te ama por lo que eres, te ama a pesar de lo que eres, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida, hoy es el día de buenas noches, hoy es el día de salvación Amén